¿Cómo se hace la presentación? ¿Cómo se hace la presentación? ¿Cómo se hace la presentación? Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene un posgrado en Mercado de Capitales con especialización en Futuros y Opciones. Claudio es director académico de Finanzas de la UADE y participa de varios programas especializados en finanzas personales. Bueno, arrancamos por... Acaba de aterrizar el presidente de la Nación, Javier Milley, el presidente electo que asume el 10 de diciembre de un viaje por Estados Unidos. Primero, ¿cómo explicamos, Ana, el fenómeno de lo que ocurrió en la última elección? Bueno, me parece que lo que ocurre con Milley es el resultado de dos cuestiones. Por un lado, una gran insatisfacción con los resultados de esta democracia. Que la gente quería un cambio, pero esto no es solo de Argentina, es a nivel global. Si vos mirás la última encuesta de Latino Barómetro, 70% de los ciudadanos de la región están insatisfechos con el resultado de la democracia hasta ahora. Y por otro, una sociedad que se siente ignorada, que siente que la política la dejó atrás. Por eso el gran descontento con la clase política, que o los ignora o les hace bullying cuando les dice que hay un cambio cultural, cuando impone una agenda que está tan distante de lo que para ellos es importante. Bueno, Milley es el producto de esto. Que el resto de la casta política, que él llama casta, no lo puede ver y no se puede adaptar a esto que estaba pasando porque seguía empezando con categorías del pasado. Y el 2021 fue un gran distractor porque muchos pensaron que como el 90% del voto se lo llevaron las dos grandes coaliciones, que todo seguía igual. Pero la sociedad ya se había modificado. Milley, como no estaba en esas categorías de análisis, bueno, llega y puede irrumpir con nuevos mensajes, con nuevas formas de comunicarlos, con nuevas ideas que quizás no son nuevas, pero para una Argentina que venía con tendencias de izquierdo o centro izquierdo durante mucho tiempo, era todo nuevo e interrumpe en la arena política haciendo lo que finalmente hubo, poniéndose delante de una ola social que ya había empezado a formarse. Claudio, hablando de Milley, él se autodefinía a sí mismo como un error del sistema para la política. Él decía, mirá, la política me vio como un error del sistema, pero lo que no entendía de la política es que el sistema había cambiado y que el error no era el mío, sino era el de todo el sistema. ¿Qué significa este contexto para vos? Sí, una vez hablando con él, y en broma tuyo creo que era, yo lo definía como el Bitcoin del sistema, la descentralización del sistema. Mirá, en finanzas sí hay algo que aprendí a través de muchos años, es que el que gana no es el que tiene razón ni el que más sabe, sino el que mejor interpreta la verdad de las mayorías. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es tratar de entender qué quiere la gente y en base a eso, no lo que yo creo que va a pasar, sino lo que la mayoría cree que va a pasar. Profecía autocumplida. Entonces, desde ese punto me tengo que plantear y decir, bueno, ¿qué quería la gente? ¿O qué quiere la gente? ¿Qué votó la gente? Desde el punto de vista financiero, no me meto en el área política. Romper el sistema. No quiero más esto. No quiero más esto. No quiero más esto. En la forma de votación. Yo no sé si lo votaron a él en contra de otro, pero si hay algo que creo que pasó, no quiero más esto. Lo que viene, me arriesgo. Y después tengo que interpretar lo siguiente, y los uso a ustedes dos, cambio el rol, cambio el rol, yo me pongo ahora y los entrevisto a ustedes dos como economista y analista político. Vamos a poner que Javier los cita a los dos. Y les dice, tengo este resultado, 55%. ¿Tengo que hacer los cambios o hago más de lo mismo? Yo te diría que hagas los cambios. Y que los haga rápido. Lo segundo. Entonces, ¿qué va a ser? Los cambios y rápido. Pero y te hago una pregunta y jugamos un poco también con Ana. ¿Vos vas a necesitar de un congreso? Escuchaba el otro día a Ana, perdón, decía algo muy interesante, siempre, pero esto después lo explicás mejor vos que yo. Pero decía, bueno, viste como en Alberto, ah, pero Macri. Y Macri, ah, pero la herencia. Él va a decir, ven, la casta defiende intereses. Entonces, basten poner el 55% de los votos contra un sistema, congreso, lo que fuera, que está completamente desprestigiado. Y sindicatos, todos completamente desprestigiados, porque la desinstitucionalización no fue solo de la política. Los periodistas, nosotros, como analistas. Entonces, rompieron el sistema y hay que construirlo. Y yo creo que lo vas a construir entendiendo lo que pasa con la mayoría. Y déjame darte una vuelta con respecto a esto. Mi segunda, la primera la repito siempre, pero mi segunda frase de cabecera en finanzas, es que los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó. Es un buen punto. Ana, yendo un poco al análisis que comenta Claudio y también que forma parte de tu racional, vos decías, un 70% de la gente está en parte enojada con la democracia, que es algo medio peligroso. Con los resultados. Con los resultados. Pero, ¿por qué van con el sistema y no con la economía? ¿Por qué se enojan con los resultados de la democracia? ¿Y qué genera esto de cara al futuro? Bueno, si vos mirás lo que pasó en la región, ¿no? En la región no es que están ganando las derechas. La mitad de las elecciones la ganó la derecha, la otra mitad la ganó la izquierda, pero prácticamente todas menos Paraguay fueron elecciones de cambio. La gente quería un cambio. Y en el caso de Argentina, además, un cambio radical. Vos le preguntabas si querían un cambio moderado o un cambio radical. Querían un radical. Cuando tuvieron que elegir entre un moderado, que era Rodríguez Larreta, y una más radical, que era Patricia Bullrich, eligieron a Patricia Bullrich. Después cuando tuvieron que elegir entre Patricia Bullrich y una más radical, que era Millet, lo eligieron a Millet. En cada instancia fueron buscando el cambio mayor dentro de las posibilidades que tenía. Volviendo a lo que decía recién él, que me parece que es muy importante, es Millet no nos tenemos que también distraer. Tenemos que entender la debilidad con la que llega. Porque dicen, si sacó 56% de los votos, fue el presidente más votado del 83 hasta ahora, pero 56 en segunda. También fue el segundo menos votado después de Néstor Kirchner, si mirás sus votos de primera, que es ese 30% que él sacó. Él llega con una debilidad en términos de apoyo popular y con una debilidad institucional. Cero gobernadores. Primera vez en la historia de la Argentina que llega un presidente sin gobernadores. 10% del Senado, 15% de diputados. ¿Qué es lo que él va a hacer ante esa debilidad? Para mí esa es la pregunta importante que vos decías, va a ser el cambio, y yo decía, hay que lo haga rápido. Bueno, él va a hacer dos cosas y mirás lo que han hecho otros presidentes. Primero, tratar de generar un apoyo institucional, que es lo que estamos viendo, ¿no? Con parte del peronismo, el peronismo más conservador, y con el pro, la rama macrista, si querés, del pro. Veremos si con eso le alcanza, pareciera que con eso solo tampoco alcanza. Dejó de lado al kirchnerismo, pero también a los radicales, ¿no? A la socialdemocracia que él tanto detesta. Y en términos de la legitimidad popular, bueno, hasta que logre los resultados, que es lo que él eventualmente tiene que lograr, va a tratar de manejarse con la política simbólica. Lo que vos bien decías recién, definir al enemigo, la casta que viene a defender sus privilegios, y la política simbólica que han hecho otros líderes. Mirás a AMLO en México, que vende el avión presidencial, a Trump que dice que el muro lo van a construir los mexicanos. Entonces, hasta que logra ser lo que Andrés Malamud definió muy bien, en política, en campaña, ganás los corazones. Ahora, cuando estás en gobierno, tenés que ganar los bolsillos, ¿no? Y ganar los bolsillos, Sucho, a ver, vamos por partes. Por un lado, el mercado, como tal, le dio una bienvenida, todavía no asumió, pero vimos la valorización de empresas argentinas en 12.000 millones de dólares, las que cotizan en Nueva York, las que tienen también acciones locales, con un rebote bastante importante. El dólar, que en los primeros días, previo a la asunción, también tuvo una tranquilidad. Digo, ¿cómo analizás esas variables? No estoy seguro. Perdón, pero no sé bien la respuesta. Yo sospecho que no sé si el mercado subió, no sé, pregunto, si el mercado subió por expectativa de futuro o de lo que zafó. Es interesante. Porque había más intervencionismo, cada vez más permisos para el Estado, cada vez por encima tuyo, si querés exportar, si querés importar. Tenías que pedir permiso en algún momento para salir de la calle. Tenías alguien que te pisaba y que achataba cualquier tipo de pirámide, que eliminaba el mérito y eliminaba el esfuerzo. Entonces, yo creo que el mercado dijo, me sacaste esto de encima. El futuro está por verse. Pero, yo ahí te decía que si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya jugó en los precios del mercado. Ya en algunos casos ya pasó. Cuando miro el tipo de cambio, el valor del metro cuadrado. ¿Sabés cuánto vale el metro cuadrado en Varsovia hoy? ¿Cuánto? 4.800 euros. ¿Sabés cuánto vale el metro cuadrado en Moscú? 5.000 euros. En Tel Aviv, 15.000 dólares. En Nueva York, 15.000 dólares. En San Pablo, vos decís, che, ¿cuánto vale la Argentina? Lejos de la zona de conflicto. ¿Cuánto vale la Argentina? Hay cosas que ya los precios detectan todos los miedos que nosotros tenemos. Si bien en los fines de semana todo lo de los países vecinos a comprar acá, significa que el dólar, no sé, ponerle un valor, 900, 870, 940, 950, el dólar lugo, 960, y es que está bien valuado. Si no, no sería tan barato venir a la farmacia o venir a un espectáculo, lo que fuera, los de afuera. Y después tenés otro aliciente. No es todo tan negro desde el lado económico, porque a veces nos ahogamos en un vaso con agua. Dejame describirte al revés. Argentina el próximo año va a tener un mega superávit comercial, como muy pocas veces estuvo en los últimos años. Porque a un tipo de cambio distinto, imaginate lo que exportó la industria del conocimiento, creo que 8.000 palos, con un dólar completamente atrasado. Imaginate un tipo de cambio real cuántos dólares pueden entrar. Terminaste el gasoducto. El gasoducto va a permitir que ya no importes gas y además que puedas exportar a zonas que están más debilitadas. Ejemplo Bolivia o llegar a Brasil tipo Bolivia, como he escuchado ayer. La sequía la vas a transformar en algo mucho más productivo y a muy buenos precios. Por lo tanto, va a haber entrada de dólares después, en precios que son completamente regalados. Mi problema son estos tres o cuatro meses, donde tiene que fijar gobernabilidad. El largo plazo no es tan duro en términos de ciclo. Mirá lo que se apreció el real, el peso colombiano. Y hay un punto, me dejan estirarme un segundo más, que te la voy a devolver desde el lado político. O sea, te voy a pasar el mando a vos. Algo que vengo contando también en una de mis funciones, de mi trabajo, es interactuar con todas las bolsas de Iberoamérica. Entonces, un día se armó una reunión y cada uno contaba la realidad política de su país. Yo decía, España, mirá lo que le costó armar gobierno. Siete meses. Una grieta fenomenal. Mataron a un tipo en la calle. Y la economía crece. 3%, el euro está estable, no hay inflación, no hay más inflación. Dice Perú, pero es que vos no sabés lo que son problemas políticos. Problemas políticos son lo que tenemos nosotros. Cuatro presidentes destituidos. La actual, Balbarte no puede llamar a elecciones, no le surgen candidatos, el anterior se pegó un tiro. Y Perú crece. Y la moneda se valoriza. Y empezás Colombia, Petro, Chile. El de Estados Unidos decía, muchachos, nosotros vamos a tener que elegir de nuevo entre Biden y Trump. No sé, 180 años entre los dos. ¿Por qué todos los países crecen, no tienen inflación y a nosotros nos pega tanto la política? Y yo creo que acá está la clave. Y este es el desafío. En todos los países, como en Argentina cuando creció, 2003, 2008, en parte de la década del 90, el Estado solo era el 25% del PBI. Y en todos los países el Estado representa el 25% del PBI. Recaudando el 30, ya tengo superávit. Y además, si el Estado se paraliza porque no hay elecciones o porque tienen que llamar a aumento de deuda en Estados Unidos porque no cumplieron, solo afecta al 25% de la economía. En Argentina, cuando tenés un Estado que es más del 55% del PBI, depende el de abajo y depende el de arriba. La obra pública, el contratista del Estado, el periodismo, todos dependen de alguien. Entonces, en ese punto, se paraliza el gobierno, se paraliza toda la economía. Hasta, para mí este es el mensaje del mundo. Si vos no tenés un gasto tolerable por los contribuyentes, no hay salida. Y yo creo que ese es el desafío de estos tres meses. Creo que la sociedad, este es mi entusiasmo, entendió que el Estado presente no existió. Porque no tengo salud, porque no tengo seguridad, porque ese Estado mega presente no existió. ¿Qué vamos a hacer? Y eso depende de todos nosotros. Bueno, ahí, Ana, el qué vamos a hacer también tiene que ver con lo que viene. Uno ve la región que plantea Sucho y hubo muy poca paciencia en algunos lados, también de ese apoyo popular. Digo, no así de la economía, no del Banco Central que mantuvo su autarquía en el caso, por ejemplo, de Perú, pero sí de la sociedad, ¿no? Que dice, quiero los cambios, los quiero ya, pero cuando los cambios se tratan de implementar, ojo con los intereses del metro cuadrado. ¿Cómo ves eso de cara al futuro? Bueno, Sucho mencionaba recién los tiempos, ¿no? Si vos mirás, yo siempre me acuerdo, y cito un jefe mío que trabajó en la campaña de Mandela y que estaban en el auto yendo a la Asunción, y le dijo, vos pensá cuál querés que sea tu legado, porque si no lo definís hoy, lo empezás a trabajar hoy, no lo vas a poder hacer nunca, ¿no? Y me parece que Milley arrancó con el pie derecho en ese sentido. Si vos mirás las entrevistas que él hizo después de la elección, es otro. Además de que es otro, en términos de tono, él dice, ¿qué mandato tengo yo? Yo tengo el mandato de bajar la inflación, mejorar un poco los salarios, mejorar un poco la vida de la gente, tratar de atacar la inseguridad. Y termina esa frase diciendo, el resto, el resto la vida. ¿No? El resto la vida, como diciendo el resto, como decía vos, no es problema del Estado, problema de que lo arreglen otros. Ahora, si él realmente pone el foco ahí, y tiene una agenda limitada, tiene muchas más posibilidades de éxitos que si empieza a digregarse con otras cuestiones. De hecho, si vos mirás en la región, se dice que el presidente tiene 90 días, ¿no? De luna de miel. La reta creo que decía 90 minutos. Pero la verdad que si vos mirás en la región, el promedio de los presidentes en ejercicio han tenido más de un año de luna de miel antes de que la desaprobación fuera mayor a la aprobación. Ahora, no es homogéneo, porque tenés casos como el de Chile, por ejemplo, que Boric llega con el 56% de voto popular y en menos de dos semanas tenía más desaprobación que aprobación en su gobierno. Y de los presidentes outsiders, tenés de todo tipo. Vos tenés, por ejemplo, casos como AMLO en México o como Bukele, que sí han tenido una aprobación muy alta después de mucho tiempo en el poder. Y tenés casos como Castillo en Perú o como Boric, que perdieron la legitimidad y el apoyo popular muy rápido. El tiempo y cuánto tiempo va a depender de los resultados. ¿Qué es lo que yo atisbo hacia adelante? Yo lo que veo hacia adelante es que si mi ley logra mostrar algunos resultados en un periodo relativamente razonable de tiempo, que creo que no tiene que ser ni 90 días ni 90 minutos, creo que puede tener un poco más de tiempo, entonces él se va a moderar y la oposición que tenga enfrente, que es la gran incógnita, que es quién y cómo va a ser la oposición a mi ley, va a ser una oposición más de centro moderado. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que van a querer mantener, como de la Rúa después de Menem. Mantengo la convertibilidad, pero no voy a andar en la Ferrari. Ahora, si mi ley no logra tener buenos resultados, lo más probable es que él se radicalice con una agenda más radical de extrema derecha, apelando más a cuestiones culturales, y que la oposición que tenga enfrente también sea más radicalizada. ¿Por qué? Porque esa sociedad movilizada que pidió un cambio, va a seguir pidiendo una nueva iteración de ese cambio, que posiblemente sea un cambio más radical que el que ya votó. Entonces, me parece que ese es el juego que vamos a ir viendo. En la medida en que mi ley logra avanzar y mostrar algunos resultados en esta dirección acotada de una agenda determinada, va a seguir el camino de la moderación que estamos viendo. Si no logra obtener resultados, va a tener que apelar a una política simbólica y cultural para tratar de mantener el poder. Esta es abierta para ambos. Cuando veíamos las encuestas, todas las encuestas daban ganador a mi ley. No sé si les ha pasado, pero en mi caso yo descreía. Decía, bueno, pero hay que ver, porque mirabas la tele, mirabas YouTube y demás, y te aparecía una campaña que por poco mi ley iba a venir por nuestros pies, por la pelota de los chicos, cualquier cosa. Se decía, ¿por qué el miedo no... Bueno, no mirabas TikTok. ¿TikTok era también tremendo? No, era muy promilé. Ah, ok, ok, no. Puede ser, pero digo, ¿por qué el miedo no imperó? Bueno, yo tengo dos cuestiones. Yo creo que sí ganó el miedo, pero ganó el miedo, como decía vos, a la continuidad de masa. Eso es lo que la gente le daba más. Pero los mensajes del miedo eran todo lo contrario. Y la otra limitante, que me parece que es muy interesante, es que es muy difícil que la gente se atemorice de algo que podría pasar, pero no pasó. Así como no le reconocieron a masa, por ejemplo, que la inflación podría haber sido peor si él no llegaba, bueno, pero no lo vimos. Nadie te da crédito por algo que vos previniste, algo que lograste que no ocurra. Lo mismo le pasó a Obama. Cuando él hace el salvataje de la industria automotriz y de la industria financiera, dice, podría haber sido mucho peor. Bueno, pero nadie le da crédito por lo que podría haber sido. Te dan crédito por lo que fue. Ahora, por eso, si vos mirás a Bolsonaro o a Trump, cuando ellos van a la reelección, ya es diferente, porque ahí los están juzgando por lo que pudieron o no pudieron hacer. No porque lo que decían que iban a hacer. Por sus cuatro años. Claro. Mi ley tenía, hay un video que circulaba mucho de mi ley que a mí me fascinaba, me llamaba mucho la atención, que es una entrevista que le hace un periodista y le pregunta, bueno, ¿por qué tenemos que confiar que vos vas a ser mejor? Dice, es muy fácil. Si vos votás a los mismos que están ahora, tenés 100% de probabilidades de que te vaya mal. Si me votás a mí, es 50-50. Te puede ir mal, pero por ahí te va bien. Las probabilidades son mejores. El tipo no le decía, síganme que no los voy a defraudar. Decía, las probabilidades son mejores que con el otro. El 50% ya es mejor que el otro. Y mucha de la gente que decías vos recién que quiere romper el sistema, lo que quería era, yo no quiero, en esta misma trayectoria yo sé que voy a estar peor. Para darte algunos números nomás, dos tercios de la Argentina querían un cambio radical. Tres cuartos de los jóvenes se irían del país si tuvieran la posibilidad. La mitad de los argentinos creen que la próxima generación va a estar peor económicamente que esta. ¿Cómo no van a votar por un cambio? Bueno, ahí tres cuartos de los jóvenes me consta que es algo que te desvela, lo hemos charlado en privado varias veces. La idea de una Argentina que le puede ir mejor o que en definitiva empiece a mostrar cierto signo de futuro era imprescindible, ¿no? Para repatriar y buscar un mensaje más positivo. Sí, sin duda. Y creo que, nada, vos tenés hijos chicos y los podés comprobar con ellos. Tienen una mirada diferente en términos, insisto, con algo que se usa mucho en finanzas que es la descentralización, la desintermediación de la información. Como no tengo algo más inteligente de decir de lo que dijo ella, quiero resumirlo solo con una frase que una vez me contaron que dijo Jorge Ginsberg, que decía uno desconfía de lo que se siente capaz de hacer. ¿Viste en la campaña del miedo? Sí. Todo el ladrón cree que es de su condición. Uno desconfía de que le pueden hacer las cosas que él se siente capaz de hacer. Entonces, vos mirabas en algún lugar una posición que imponía en el miedo y decías pero si vos estás haciendo esto y vos sos capaz de hacer esto y del otro lo veas más ingenuo en el término de esa contestación. Más genuino. Y creo que eso también formó parte en la decisión no solo de los más jóvenes. En algo de decir bueno, por lo menos me dice lo que va a ser. Me lo está diciendo lo que va a ser. Sí, los jóvenes actuaron como un impulsor a esto que vos decías de TikTok pero te pasaban muchos diálogos de familias donde los chicos te decían no, no, vamos por acá porque ya está. Eso también es un signo muy disruptivo de esta elección. Bueno, había una gran convergencia. No nos tenemos que olvidar que venimos de una pandemia donde los jóvenes sintieron todos sentimos el encierro pero los jóvenes particularmente y mi ley tenía dos cuestiones que eran especialmente importantes para la generación Z. Lo que vos recién decías de la autonomía y la autenticidad. Si vos mirás la típica foto que te hacen entre la generación X y la generación Z es la generación X una selfie toda producida y la generación Z una selfie auténtica como sos sin filtro. Bueno, mi ley era la política sin filtro para muchos de los jóvenes que después como bien dijiste fue contagiando a los más grandes fue contagiando al interior del país. Él termina con una coalición de apoyo que es principalmente masculina aunque no exclusivamente principalmente joven aunque no exclusivamente y muy federal y transversal en términos de nivel socioeconómico y para mí esa fue la principal diferencia. él rompe con la definición de la política de kirchnerismo anti kirchnerismo y plantea una nueva definición ahora es la casta contra todos los demás y la casta perjudica no solo a los ricos también a los pobres por eso él logra este apoyo transversal en términos de nivel socioeconómico y te cierro con una cosa si vos mirás el día de su discurso cuando la gente gritaba la casta tiene miedo él cantaba a la par mi ley cuando la gente empezó a cantar que Cristina vaya presa él no cantó esas letras porque esa no es su batalla su batalla no es contra el kirchnerismo su batalla es contra la casta miren que interesante la verdad que un placer Claudio un placer Ana haberlos tenido y de